Hola amigos y sean bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta oportunidad toca hablar de ¿Qué tan fuerte sería Sailor Moon en Dragon Ball? Antes de comenzar no olviden darle a la campanita que está al lado del botón de suscripción para así estar al día de las últimas novedades de este canal y una vez dicho esto empecemos con el vídeo Todo empezó porque había visto un montón de memes en Facebook asegurando o incluso afirmando que son más poderosas que todo Dragon Ball y pueden derrotar a Goku y a sus amigos ¿Saben? Recientemente me he decidido a ver la serie de Sailor Moon Puede ser que la conozcan, pero no se preocupen, les aclaré sus dudas sobre ella Es una serie de niñas de 14 años que combaten el crimen usando trajes de marineros con falditas y siempre se repiten esto en todos los capítulos Hay capítulos que no son tan monótonos y se enfocan en el desarrollo de personajes Lo usual en una serie de chicas mágicas Las chicas son fuertes, pero no lo suficiente como quieren hacer ver Aunque debo reconocer que mi opinión está algo limitada dado que solamente he visto la mitad de la serie y hasta donde he visto no me han dado pruebas de que indiquen que pueda derrotar a los personajes de Dragon Ball De hecho me cuesta creer que puedan hacer algo contra las temporadas de Dragon Ball Super o GT Lo único que disfruté fue la enorme cantidad de fanservice que aparece En los capítulos se narra la rutina de la vida de Serena o Usagi dependiendo si lo ves en latino o japonés Si lo van a ver, les recomiendo verlo en japonés, ahí hay menos censura gente Cuando llega el momento de que Serena entre en acción esta se convierte en Sailor Moon en una secuencia de transformación donde la niña para nada se desnuda en la cámara para nada Serena en sus peleas contra los villanos no es capaz de defenderse por sí misma siendo derrotada por un golpe o salvada por sus amigas o por Totsi Domás Esto convierte a Serena en una chica indefensa que no es capaz de derrotar a sus enemigos sola únicamente siendo salvado en varias ocasiones solo porque la trama lo requería o sea, el poder del guión Si Sailor Moon llegara al mundo de Dragon Ball y peleada contra Goku en un combate mano a mano esta sería derrotada con mucha facilidad Evidentemente Goku se contendría en usar todo su poder contra ella pero no sería suficiente Serena moriría nada más al recibir el primer golpe de Goku si no será el Kaioken o el Super Saiyajin Aunque use el poder de sus amigas para pelear contra él es una pelea totalmente desbalanceada no porque sean 6 contra 1 sino porque Goku se convertiría en Super Saiyajin y créanme que estoy siendo totalmente injusta al darle a Goku la ventaja de convertirse en Super Saiyajin Goku con un solo dedo puede derrotar a todo este universo de Sailor Moon con mucha facilidad Ni siquiera el ataque más poderoso de las Sailors el ataque de los planetas es el ataque más poderoso de las Sailors Es el ataque más poderoso que conozco hasta los momentos No sería suficiente para poder ser capaces de hacerle daño a Goku No encuentro una justificación real para dar validez a esto salvo que solamente sea para hacer memes Es como comparar a una hormiga peleando contra un elefante en una batalla a muerte En Dragon Ball Goku ha tenido hazañas como derrotar a Picoro que ha destruido suidades y hasta se cargó a la luna Vegeta que ha destruido planetas o el emperador del universo Freezer que directamente conquista estos planetas y si no les gusta los destruye con un dedo y más hablando de Dragon Ball Z sin mencionar Dragon Ball Super o Dragon Ball GT Goku niño en la saga de Tenkanchi Budokai en Dragon Ball nada más de un golpe dejaría llorando a Sirena y la derrotaría sin mayores complicaciones en la serie vemos como Goku niño mata demonios y acaba él solo con la patrulla roja el ejército más poderoso del planeta en cambio el único logro que podemos destacar es que ha salvado el mundo de ser conquistado por el villano de turno bueno chicos eso ha sido todo espero que hayan disfrutado mucho este vídeo me esforcé mucho haciéndolo no olviden darle like, comentar y compartir eso ayuda mucho al canal y me motiva a seguir trayendo más vídeos para ustedes adiós y no olviden que los quiero mucho la plaza y no olviden que los pulgarlos nos ayudan que los pulgarlos y no olviden que los pulgarlos el jugo ahora al final el jugo las dos pulgarlos ¡Suscríbete al canal!